Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que sinceramente no sé qué facultades tienen este tema, pero bueno, en la mañanera hizo un repaso de los procesos que se han realizado para la elección de juristas, principalmente la insaculación mediante tómbola del Senado. ¿Qué pasó el sábado? El sábado 12 de octubre el Senado sesionó por más de siete horas y llevó a cabo la insaculación para determinar cargos, cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán en 2025 y 2027. Para ello se acordó que serán 850 cargos judiciales los que se elegirán por voto popular en la elección extraordinaria del primero de junio de 2025. ¿Cuántas magistraturas fueron? 464. ¿Cuántos juzgados federales? 386. Por su parte, aparte de eso, disculpe usted, la titular de Gobernación presentó un recuento de las fechas decisivas para las elecciones judiciales en lo que resta de este año. Nuevamente, insisto, ¿cuál es la facultad que tiene la Secretaría de Gobernación en estos temas? Tengo entendido que ninguno. Desde hace mucho tiempo la Secretaría de Gobernación no tiene ninguna función de carácter electoral. Para el 16 de octubre, el Senado de la República debe emitir la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. El 31 de octubre se dará la instalación de los comités de evaluación. Para el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes busquen participar. Para el 24 de noviembre, la inscripción de las y los aspirantes que deseen participar el 15 de diciembre próximo, los comités de evaluación verificarán la documentación presentada por las y los aspirantes. Así que antes del 15 de diciembre deben de estar aprobados los cambios a las leyes secundarias por parte del Congreso Federal. Además, José Isela Rodríguez detalló que para 2025, el 30 de marzo, el 28 de mayo, será el periodo de campañas. El 1 de junio, los comicios. Y para el 1 de septiembre, los juzgadores electos protestarán su cargo ante el Senado de la República. ¿Qué va a pasar en 2025? Para el 31 de enero, los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas. Para el 5 de febrero, se realizará la insaculación para depurar la lista. Para el 12 de febrero, el Senado las enviará al Instituto Nacional Elector. Del 30 de marzo al 28 de mayo, será el periodo de campañas de las candidaturas. Así, recordar, subrayar, que será el 1 de junio de 2025, las elecciones. Y para antes del 28 de agosto, deberán estar resueltas las impugnaciones tramitadas. Y pues, el 1 de septiembre, las y los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado de la República. Confirmó que en la insaculación de los puestos que se votarán en las próximas elecciones, se decidió no incluir ocho plazas de juzgadoras que tienen condiciones de maternidad. Hay que aclarar que en el caso de los elegidos en la tómbola, fueron completamente al azar. Se garantizó la imparcialidad, así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Así mismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir ocho plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad. Bueno, pues, insisto que todo lo que acabamos de escuchar, pues, no está entre las atribuciones de la secretaria de Gobernación. Así como el sexenio pasado, cuando era secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues, se presentó en la mañanera para hablar de las plurinominales, todo esto que generó mucha discusión. Pues, acá tampoco tiene nada que hacer en este tema la secretaria de Gobernación. No es vocera del gobierno, y aunque fuera vocera del gobierno, pues, tampoco tendría por qué informar sobre esto. Esto, en todo caso, tendría que informarlo el Senado de la República respecto de lo que se hizo el sábado pasado, que ya lo ha hecho, y aquí llevamos la información desde temprano. Y, por otro lado, pues, el Instituto Nacional Electoral, en lo que tiene que ver con las cuestiones electorales. El que interviene en esto, la Secretaría de Gobernación, pues, solo nos lleva a tiempos antiguos en los que todo se decidía en materia electoral desde Bucareli, desde la Secretaría de Gobernación, y manda un mal, pues, un mal mensaje. Porque si esta reforma judicial está batallando con su imagen, con la imagen de que, pues, todo será para poder poner al ejecutivo, perdón, al judicial bajo el control del ejecutivo, pues, no ayuda mucho que la vocera de esto en las conferencias mañaneras sea la Secretaría de Gobernación.